¡Suscríbete! A él lo llaman el cerdo Antiguo Y bueno, dice que viene a traer Fortuna a esa tierra Y que dice que en los próximos dos días Va a haber un efecto random Cada 20 minutos Lo cual está bastante bien Y dice, el current effect is Fairy Soul Infusion Esto nos da los dobles stats de Fairy Souls Si encontramos una Fairy me parece o algo así Entonces pues teóricamente si yo toco esto Duplica mis stats, como ven aquí los duplico Y pues bueno, está bastante bien La verdad es una mecánica nueva Que acaba de suceder Y pues bueno, lo más interesante y esto Lo más relevante de esto es que si nosotros venimos aquí Al Ancien Peak Le damos clic derecho por primera vez Nos va a dar este objeto Que es un Flying Peak Que lo que hace es que Grants your pit pack ability to fly While in your private island O sea que nuestro cerdo va a volar en nuestra isla privada Y que cuando está activado Will active your host Can break drop from 50 blocks away O sea que Cuando estamos volando y tenemos activado Una asada Rompemos cultivos 50 50 bloques a la lejanía O sea Si está a 50 bloques Pues lo podemos romper Y dice No necesitamos No necesitamos Un Un Carrot on Stick O sea Una caña con una Una zanahoria Y pues bueno La verdad es que está bastante bien Obviamente Esto hizo que el bazar explotara O sea El precio que tiene ahorita Las La carne de puerco Es bastante cara Si lo ven Está Muy muy cara Realmente Está En más de mil Por cada pieza Yo la verdad es que tenía un poco guardado Entonces pues ya aproveché a tenerlo Y aparte de eso Ya tenía igual guardado Un Super Enchanted Egg Por lo cual Lo voy a sacar Que está No sé en qué parte estaba Lo tenía por acá Que es un Super Enchanted Egg Que es un huevo que se ocupa para Craftear a los pets Aquí está Super Enchanted Egg Entonces voy a craftear A un cerdo De No sé si va a ser Legendario O épico Pero veremos qué pasa Vamos a craftearlo Ya saben que el crafteo Es bastante simple Tenemos que hacerlo de esta manera En este caso es así Y pues este es el Mystery Peck Así que vamos a ver Nos puede dar uno épico O uno legendario Ojalá sea legendario Aunque bueno Estos pets no son tan tan importantes O tan Tan útiles Pero bueno Vamos a intentar conseguir Uno legendario Así que Y bueno Obtuve uno legendario Por suelte Entonces pues está bastante bien Y bueno O sea Está muy muy bien Si ven lo spawneo Y bueno Lo voy a spawnear Para que vean Más o menos Cómo es Porque nunca habría mostrado Y bueno Este es un Rideable Peck O sea que nos podemos Montar sobre él Y pues bueno Lo que voy a hacer Es que le voy a dar Click derecho Con esto Así que ya es un Flying Peck Teóricamente Ya debería tener La stat puesta Y si como vemos aquí Dice Right click You zone your pet Y podemos montar en él Run Dice Increase the speed of your mod By 0.5% Dice Wile Enchanted car Increase the speed of your mod By 0.5% Ok Va más rápido Cuando estamos montados Wile in your private lives Unbreak all crops Your pick rise over Ok Entonces cada vez Que estamos en la isla Eh Se rompen todos Los cultivos Cuando estamos Encima del cerdo Eh Grants Your pick Ok Ya pusimos el Flying Pet Así que lo vamos a ir a probar Vamos a ir a ver Qué tal está Lo que voy a hacer Es que no sé Si hay gente aquí metida La verdad Yo vi que se metió alguien Pero no estoy seguro No, no se metió nadie Entonces vamos a probarlo A ver si Cómo funciona esto No sé si tengo que tener Un palito O cómo se hace Pero Ah, miren Funciona un poco raro O sea, como que lo manejas Así medio extraño Eh Pero No sé si Si está dando así Un poco Dando click O algo así Ah, tengo que tener Una asada Sí, es cierto A ver Vamos a probarlo Para ver cómo funciona Que la verdad Les digo Esto es nuevo No No vayan a pensar Que Pues estoy seguro Que es raro Está bastante raro La verdad O sea No se los puedo negar Está bastante raro Pero bueno El punto es Que voy a sacar Una asada Para ver si Si funciona De la manera Que dice ahí Es un poco complicado De usar Pero No sé cómo funciona Realmente Lo de la asada Lo estuve probando Un rato Pero no No va Y Bueno O sea Tengo Un Chat Caron On stick Pero no Tampoco es como Que vaya muy bien Está un poco raro Pero bueno Vamos a ver Si de esta manera Podemos Que sea Hacer que vaya más lento Porque va muy rápido No sé si es porque Este bugeado Porque Pero va muy rápido O sea Realmente lo va Y pues no lo puedes controlar Como tal Lo cual es algo extraño Pero bueno Vamos a ver Qué tal va Oh la bestia Está un poco raro Porque si va muy muy rápido Pero muy rápido Igual está un poco Bug No sé Pero Podría ser Que sea un poco Bug Ah miren No estoy haciendo nada Y va rompiendo bloques Oh la bestia Está un poco difícil De controlar La verdad Un poco difícil Pero no sé Por qué no rompe así Como que mucha cosa Lo que sí es que Les digo O sea El cerdo va rompiendo Obviamente Porque es la habilidad Que tiene Pero Lo que no hace Es como que no interactúa Bien con la asada O sea No sé si tiene que ser Una asada especial Para cada cosa O por qué Pero No sé La verdad es que está Un poco extraño A ver si puedo Controlarlo con esto Porque no me está haciendo Que mucho caso Tampoco A ver Si quiero que voy para allá Si quiero que te des la vuelta Que pasa No porque Como ven Como que Sube conforme Yo muevo la cámara Entonces Pues la verdad Es que sí Va muy rápido Como vuela Muy muy rápido O sea Como ven Va súper rapidísimo O sea Va mamadísimo Literalmente Pues digo No sé No sé Cómo es que tenga que ser Igual Y no es No funcionan En las áreas privadas No lo sé A ver Vamos a ver A ver si son las áreas privadas O es en otra Cualquier isla Vuela Pero dicen Que cuando se active Podemos Romper crops De 50 bloques Alejados Lo cual O sea Sí Pues eso debería ser Pero no lo hace Lo que sí es que Bueno va rápido Obviamente Para quitar cultivos Pues bueno Es funcional Pero no es La gran cosa Tampoco Obviamente Pero Les digo No sé Yo esperaba Que pudiera romper Cultivos Bastante más lejos La verdad No pensé Que fuera nada más Así como que Lo que sé Es que estoy haciendo Un despapalle En mi granja Y lo estoy destrozando Entonces Voy a tener que repararla Pero bueno No pasa nada Todo con tal De probar esto La verdad Bueno les digo O sea No está mal Pero sí es algo extraño De ocupar La verdad No entiendo muy bien Cómo funcionan Pues bueno El punto no es Es el punto Es que Con esta cosa Que salió Pues está Funcionando esto Como ven Pues yo estoy Aquí está volando Así que Está bastante bien Me parece bastante divertido Igual y ponen Alguna otra cosa En estos días No estoy seguro Igual y no Pero Yo quiero creer que sí Porque se me haría raro Que solo fuera eso Aunque la verdad Está bastante interesante No lo veo tan útil A menos que arreglen Eso del Ajo Pero bueno No sé Si tenga que ser Con un ajo especial O me hayan dado un ajo Y no me hayan dado cuenta Pero Yo creo que no Si me hubieran dado un ajo Yo creo que me hubiera dado cuenta De que me la dieron Pero Supongo que no Y pues bueno El punto es que Pues eso es lo que hace Este cerdito Como ven les digo Que va súper súper rápido La verdad es que Que me gusta bastante Y bueno Como ven aquí Igual le hicieron Un farming experience Buff Así que O sea Teóricamente Le está buffeado La skill de eso O sea Si nos daba ahorita 2.9 Que lo vieron Que nos da 2.9 Los cultivos de Superkane Solo nos tiene que dar Más 3.6 Exactamente Así que Bueno Está bastante bien Para eso La verdad es que Lo veo útil Para algunas cosas Pero La verdad es que Es algo raro Es algo raro De ocupar La verdad No se les puedo mentir Les digo que La verdad es que Nunca he sabido Usar muy bien El pick Pero Les digo No sé exactamente Cómo funciona O sea Quisiera saberlo Porque la verdad es que Eso de que pueda romper Crops 50 bloques A 50 bloques De distancia Pues la verdad es que Está bastante bien Pero Si no lo puede hacer Pero si no lo hace Pues está Estaría como que raro No sé para qué lo diría Igual y nada más Es para Para molestar Pero Está medio extraño Les digo que No entiendo cómo funciona La verdad Solo sé que vuela Y pues la verdad es que Vuela muy muy rápido Lo malo es que Se buguea un poco Con las Con las Islas O sea Con los cultivos Pero Pues bueno O sea Es algo diferente Se puede decir Es un cerdo volador Que se puede esperar No sé Solo funciona con esto Funciona con todo Voy a probarlo con las Punkings Que no he probado A ver si puedo Atinarle Porque Ah Tire mi asada No pasa nada Es una asada toda fea Toda pedorra más bien Era una asada Que no tenía ni nada Pero Les digo Como llega al límite De la isla Pues es complicado Controlarlo O sea Si me dijeran Que va lento Pues bueno Ok Se puede controlar O tú lo controlas Como si fuera O sea Como si tú eres Volando tú ¿No? Pero así Como la forma Como está puesto La verdad Es algo complicado Y pues al parecer No 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 Voy a morir Voy a morir Salte Uf Lo único Lo único bueno Es que tengo La cookie Así que no Pierdo dinero Pero Si es complicado Es complicado No entiendo muy bien Que utilidad puede tener Pero bueno Yo creo que está bastante bien Para tenerlo Vamos a buscar En el lj A ver que precios están ahorita Los legendarios Vamos a buscar Ending zone Pick Ending zone Bueno Lo venden como En 2 millones Así lo subieron El precio Obviamente Lo están vendiendo Caro La verdad Pero Pues Que más se puede esperar 600 mil Están pagando algunos A ver si fuera legendario A ver si encontramos Alguno ahí legendario Supongo que todo lo quieran probar Todos están vendiendo Obviamente Pero Este No sé Si nada más Vayan a vender uno A la vez Y ya 990 mil O sea Lo venden 2 millones Aproximadamente Y bueno Simplemente Ahora vamos a mostrarles eso Al transcurso de los días Voy a estar mostrando Más o menos Que va sucediendo aquí Y bueno Esperemos que ya Pase algo con el evento Esperemos que suceda Algo aquí interesante Y pues bueno Nada más Nada más que comentarles Muchas gracias por verlo Y Vamos a la próxima Hasta luego